Héctor Hidárraga, un reconocido comerciante de Yarumal, se dio a la tarea de emprender una siembra de árboles en el Parque Epifanio Mejía de esta localidad, labor que inició desde el 1 de septiembre del año en curso. Pues a mí me parece que sembrar árboles, no únicamente en el municipio, debemos de sembrar en todas partes y nosotros tengamos la oportunidad. Sembrar un árbol es nosotros tener conciencia de que los árboles es vida, nos dan oxígeno. Y que fuera de que nos dan oxígeno, nos dan vida, son, pues digo yo, para la panorámica es una cosa demasiado bella, demasiado esencial. Más que una motivación, este comerciante tiene claro que el medio ambiente es el tema más agendado y de mayor interés a nivel mundial. Yo creo que todo parque en toda ciudad se distingue siempre por los árboles. Es muy bello también tener monumentos, pero fuera de eso debemos agregarle que debe tener cantidad de árboles. Los árboles es algo, lo que estaba diciendo ahora, fuera de que dan una panorámica demasiado hermosa, nos dan un estado de vida. Los árboles protegen, nos protegen de estos soles tan fuertes y también protegen también la naturaleza. La invitación por parte de este comerciante es que desde todos los ámbitos se motive a los niños y jóvenes para que tomen conciencia frente a este importante tema. Muy encarecidamente yo digo a los jóvenes de Aromal, tomemos conciencia. Esto yo creo que viene de las partes de las directivas, los mismos profesores. Yo creo que de pronto tenemos clases de educación física y esas clases de educación física las podemos dirigir y buscar lugares donde nosotros podamos motivar a los jóvenes, a los niños, a que tenemos por obligación siempre a los árboles. También digo yo que esta cantidad de ramitas, de hierbitas que se van levantando al pie las aceras en toda la ciudad, nosotros podemos, una campaña por medio de todos, tengamos nuestros frentes bonitos. No esperemos que la alcaldía, no esperemos que el gobierno nos haga esto, esperemos, tomemos conciencia nosotros de que cada uno lo podemos hacer. Se espera que iniciativas como estas sean copiadas por toda la comunidad yarumaleña, pues actos como este forman parte de la realización del ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!